¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Soy Juanjo Larrea para el podcast DIRCOM. Aquí, digo aquí, si estás en DIRCOM.TV, nuestro canal en YouTube, o si estás en Spotify, en Google Podcast, si estás en Apple Podcast. En todos ellos y en todos esos canales nos encontrás. Hoy uno de los temas que tengo para conversar con vos, para contarte, para tratar de desmenuzarlo un poco, es el que está en pantalla, el tema es hashtag. ¿Y por qué estoy hablando sobre este tema? Mira, le presto mucha atención, no tanto yo, mi equipo también, a todos los mensajes que recibimos por nuestro canal de Telegram, nos buscás por DIRCOM, los mensajes que recibimos por WhatsApp, los mensajes que recibimos en el canal de YouTube o en los canales del podcast. Vamos viendo y vamos filtrando y se reitera mucho el tema de por qué y para qué un hashtag. Una palabra clave, una etiqueta. Y entonces nos decidimos tratar de hacer, al menos durante unos minutos, algunos comentarios, algunas reflexiones y algunos tips que puedas llegar a poder utilizar en tu día a día si manejas, no solamente las redes sociales, sino también equipos de trabajos donde pueden llegar a ser gestores de proyectos como Trello, Trello, Slack u otros tantos, donde también se manejan, se gestionan, se manejan, se utilizan palabras claves. Vamos por parte, estoy mostrando una primera carátula que dice hashtag por qué y para qué. Y ahora te quiero contar algunas de las cositas que tengo aquí, que me fui haciendo un orden para que vos vayas viendo también. Bien, ¿por qué el signo numeral, almohadilla, en otros lugares también se le dice gato, almohadilla, numeral? ¿Por qué? Bueno, en realidad, en principio déjame decirte que algunos sostienen que el hashtag se inventó alrededor del año 78, 1978, en sistemas informáticos para tratar de resaltar, que sobresalga, entre otras, una palabra en particular que esté predecedida por este signo numeral. Otros también sostienen que fue en el 2007 cuando un integrante de la empresa Google, la conoces, un integrante de ellos, en equipos de trabajo, se anticipó, lo avizoró, puso este signo, este símbolo, delante de una palabra para tratar de agrupar, dividir, fragmentar, dije agrupar antes, pero dividir por qué, digo, agrupar mensajes de un mismo sentido y dividirlos, separarlos, de otros que no tengan nada que ver. Por eso es que tal vez te sonó contradictorio al principio, digo, una cosa es, estoy arreglando un poquito la cámara, una cosa es tener la agrupación de un tema en particular, que de eso te voy a estar hablando en estos minutos, sobre el hashtag que agrupa palabras, agrupa una palabra, un mismo tópico, un mismo tema. Pero vamos de a poco. Una de las primeras redes sociales, y te interesa saber quién la utilizó, pudo haber sido Twitter, sí. Si bien esto empieza en el 2007, Twitter la oficializa, la hace oficial alrededor del año 2011. Y no fue por iniciativa propia, fue por iniciativa más que nada popular, venía de abajo hacia arriba, esta iniciativa de separar las palabras por un signo, como te decía antes, numeral, almohadilla o gato, es el símbolo que tenemos en el teléfono, en el costado inferior derecho, igual a ese, y va delante de la palabra que queremos destacar. Pero ahora te lo voy a ir explicando un poco más. Si te preguntás dónde puedo publicarlo, como te decía antes, en la mayoría de las redes sociales, cada vez más, redes sociales empiezan a poner activo un hashtag, una palabra clave, una etiqueta. También te puedo decir quién la crea, vos. Vos podés crear un hashtag, una etiqueta, una palabra clave, o podés utilizar una que ya está creada, que ya es utilizada. Y te voy a comentar más por qué una cosa u otra durante este desarrollo de esta explicación o exposición. Entonces, cualquiera lo puede crear y cualquiera lo puede utilizar. De hecho, te invito, impulso, a que utilices palabras claves. En tu vida personal, cuando haces publicaciones, en tu vida profesional, en tu trabajo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que donde se han utilizado exitosamente y por qué sirve y mucho y lo debés tener en cuenta. Las publicaciones con hashtag tienen más porcentaje de participación. Sí, esto es una afirmación. Porque cuando uno utiliza una palabra clave, recordá que digo palabra clave, etiqueta, hashtag, cuando uno utiliza una palabra clave, puede obtener mucha más participación, incluso de personas que no lo siguen a uno. Porque, como te voy a mostrar en un momento, pero ya te lo anticipo, muchos públicos tuyos, algunos que ya tenés y otros que todavía no, cuando buscan un tópico, un tema, un subset, un asunto, lo buscan en el campo del buscador, de la red social que se trate o plataforma que esté utilizando, y pone el signo numeral más la palabra y obtiene unos resultados de ese tópico que acaba de poner, palabra clave, de todas las publicaciones que hayan hecho las personas, no solamente que sigan, sino también las que no siguen. Y también incide el punto de la geolocalización desde donde se esté realizando la búsqueda. Entonces, obtenés mayor participación e interacción porque hay personas que utilizan palabras clave para encontrar algo en especial que ahora te lo voy a profundizar. De esta manera, otro de los puntos que para mí hay que destacar es que el hashtag, la palabra clave, conecta a la gente. Las hace dialogar, participar. Algunos encuentran algo para consumir, comprar, consumir una lectura, un material, descargar algo. Y empieza un diálogo, una interacción. Pero por sobre todas las cosas, que podría darte más ejemplos si algunos se te están ocurriendo a vos, lo que se está creando, lo que quiere toda empresa, pública o privada, pequeña, mediana o grande, lo que se está formando es una comunidad en torno, en base, a esa palabra clave que seguramente a vos te está identificando, tu producto, tu servicio, tu persona. Tu marca, tu marca personal, tu identidad, institucional o corporativa. ¿Se puede seguir a un hashtag? Esto es fabuloso. En algunas redes sociales sí se puede seguir. A ver, no te confundas. Antes te afirmé que podés buscar por palabra clave en el campo del buscador de la plataforma que se trate, gestores, redes sociales, etc. Pero hay otras, por ejemplo, por nombrarte una, Instagram, que permite hacer la búsqueda como todas las demás, pero cuando te tira todos los resultados, cuando te los brinda, te los muestra, también te da la posibilidad de que vos sigas a esta palabra clave, a esta palabra clave, a este hashtag, como si fuera una persona, como si fuera un perfil. Y en tu timeline, en tu línea de tiempo, cuando vas observando y mirando las publicaciones de las personas o empresas que seguís, aparecen publicaciones de este hashtag o palabra clave que ya te suscribiste u otros se suscribieron a esa y vos sos una de las empresas que publica con eso. Por eso también antes te decía y te invito a la reflexión constantemente para ser críticos de la realidad, que uno puede tener ya su público, pero otros tantos que por supuesto todavía no llegaron a uno y que esta herramienta, este mecanismo, que es fácil de utilizar, nos puede traer bastante rédito. Entonces, sigamos con los slides que te estoy mostrando, pero si esto lo estás escuchando, te lo estoy leyendo. Redactar usando hashtag en el texto y no solo al final. Este es un error bastante asiduo en personas que, personas, profesionales, empresas, etcétera, organizaciones, que solamente ponen su palabra clave al final de una publicación. Y de hecho, lo recomendable es que cuando redactes tu publicación, tu mensaje, tu instructivo, novedad, etcétera, dentro del texto, vos también insertes la palabra clave. Que uno vaya leyendo y que esa palabra integrada en el texto sea parte de la redacción. Lo único que va a pasar es que esa palabra va a estar predecedida por el signo numeral almohadilla o gato, como le llames, dependiendo de qué país seas. Digo, si yo publicara Grupo DIRCOM, Pasión por la Comunicación, al DIRCOM, en este texto que acabo de comentarte, le agrego justo al principio de la palabra DIRCOM, el signo numeral, me queda dentro del texto Grupo DIRCOM, Pasión por la Comunicación, y me queda ya linkeada para que si uno hace clic ahí, vea todas las publicaciones que llevan esta palabra clave, tanto mía como las de otros. Acordate que también te dije antes, incide la geolocalización. ¿Qué podemos encontrar si yo busco por palabra clave o si yo o mis públicos hacen clic o presionan sobre una palabra clave? Procesa la máquina, acordate que no piensan, procesa la máquina, el sistema, y te trae como resultados todas las publicaciones que se hayan hecho con esa palabra de contenidos específicos. Por eso es una palabra clave. En realidad, cuando utilices palabras claves, hashtags, tenés que tratar de que sean bien fragmentados, no utilizar palabras generales, para que cuando alguien las busque, deberías también tratar de aprender cómo los demás buscan sobre esto, para que cuando alguien busque estas palabras aparezcas vos y también vos podés buscar contenidos específicos. también podés realizar investigaciones, o mejor dicho, si estás realizando investigaciones, buscar tu tópico o alguno de los objetivos que tengas en particular en tu investigación, que ayuden a tu hipótesis, y poder buscar por palabra clave y que la tecnología te ayude. Te ayude a obtener más públicos objetivos o te ayude a encontrar el material que estás buscando. Podemos encontrar influenciadores, influencers, por supuesto, al buscar por palabras claves, puedo encontrar aquellos que sean referentes en una materia. Puedo personalizar una campaña. ahora te voy a hablar más sobre estos temas y ahora te voy a mostrar un ejemplo que hicimos en Colombia en una campaña política y cómo utilizamos la palabra clave. Puedo buscar por palabra clave y tener todo el tiempo las publicaciones en casi tiempo real que se vayan realizando sobre mi competencia. puedo, te dije antes, obtener o incrementar mi público objetivo porque al encontrar que otros hablan de mi tópico o que otros buscan sobre mi tópico, yo puedo participar de otras conversaciones y traerlos hacia mis perfiles, página web, etc. hay más posibilidades por supuesto y de hecho se te deben estar ocurriendo. ¿Puedo utilizar esto en algunas plataformas gestoras de redes sociales? Sí. Sí, como HotSuite, como muchas otras que te permiten también buscar por palabra clave. Quiero tratar de explicarte para qué sirve, cómo utilizarla, pero también impulsarte a la improvisación, a la creatividad. Recordá que la improvisación parte de esto, parte del conocimiento y después uno va aunando esos conocimientos para improvisar algo. Y lo que más deseo es darte herramientas que permitan que vos después puedas improvisar para poder lograr con creatividad, siempre digo en los talleres de capacitación, en las clases de posgrados, en las conferencias, el colega, el profesional de la comunicación debe ser avesado, debe ser animarse a más, debe ser alguien que todo el tiempo esté buscando, dudando y buscando para ver qué se puede encontrar. Y con la palabra clave, la etiqueta, el hashtag, se puede hacer mucho. Aquí te voy a contar uno de los ejemplos que se hizo en una campaña donde trabajé y lideré en Colombia sobre una campaña en esta clase, en este momento era una campaña política, no era de ningún producto de ocasión, era una campaña netamente política de una persona que iba al Senado como candidato, quería renovarlo, y en todo el eslogan que se ideó para su campaña, en todas las distintas partes que integraban la campaña, el hashtag o palabra clave estuvo presente, y te voy a ir mostrando y te voy a ir contando. El eslogan era tú avanzas. Entonces, la palabra clave, a partir del momento que se aceptó, era numeral tú avanzas, con la letra T y la letra A en mayúsculas, o altas, como le llames. Repasando, y vamos directo a esto, hashtag, para ir recordando, es una etiqueta, o un hashtag, como se le puede llamar, también palabra clave, es una cadena de caracteres, estoy leyendo una slide, formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas, perdón, por una almohadilla o gato, depende cómo le llames, numeral en otros lugares. Es una etiqueta de metadatos precedida de un carácter especial, como el fin de que tanto el sistema como el usuario le identifiquen de forma rápida. Estaba leyendo uno de los slides para aquellos que me están siguiendo en el podcast y no están viéndolo en el canal de YouTube TIRCON.TV Y acá te muestro, se me pasó un slide, por ejemplo, la palabra clave que era tú avanzas en el canal de YouTube, en todas las, en el canal de YouTube del candidato a senador, en todos los videos que se mostraban, aparecía en algún lugar de forma constante, numeral o almohadilla tú avanzas y el video transcurría siempre con eso. Entonces, por video aparecía. En las vallas publicitarias, en los carteles de publicidad, gigantografías que estaban en las calles, rutas, etcétera, lo mismo, siempre en un costado aparecía, acá te lo estoy mostrando, está abajo a la derecha, aparecía la palabra tú avanzas, la palabra clave. Vamos a ver otro de los ejemplos, los folletos, los volantes, los diseños, la artística que se repartía en mano a la población, a los ciudadanos, a los electores, también llamaban la palabra clave tú avanzas. Lo íbamos integrando, lo que quiero comentarte con este tema es que no solamente la palabra clave formaba parte del mundo online, sino que también estaba presente en todo momento en el offline, digo, en lo virtual y en lo físico, para que las dos jueguen en común, jueguen en equipo y no de forma separada ni dividida. Acá tenés otra valla publicitaria donde, como podés ver abajo a la derecha, tiene el numeral tú avanzas, además de toda la gigantografía o publicidad o cartel en rutas o vía pública. Acá tenemos otro, pero en esta oportunidad lo que te estoy mostrando es el timeline de una búsqueda de esta palabra clave tú avanzas de distintas publicaciones de distintas personas. Lo que quiero comentarte con esto es que, como te decía antes y sigo pasando, uno puede armar comunidad, podés crear tu propia palabra clave, pero también podés usar la palabra clave que ya se esté utilizando, aquella que te convenga, y ahora te voy a explicar algunas cosas más sobre esto, pero para no irme del tema del ejemplo anterior de la campaña política, este resumencito que te hice que se usa tanto en el mundo virtual como en el mundo offline, hay estadísticas hechas, incluso en este caso, por la misma empresa Twitter, que los posts, las publicaciones, los mensajes, los tweets que se, que vayan acompañados, no solamente de fotografía, sino también, que siempre imágenes es recomendable, tienen mayor impacto, pero aquellas que van acompañadas por una palabra clave o hashtag, también tienen mayor interacción. Ahora, te decía antes que uno puede formar comunidad con una palabra clave, uno puede crear la palabra, como te decía al principio, utilizar la que esté en boga, la que sea trending topic, en tanto y en cuanto tenga que ver con vos. Los públicos pueden buscar qué palabra clave utilizar, también uno debe ver qué palabras clave está utilizando el público, siempre que tenga que ver con lo nuestro. Te podés estar preguntando ahora cuántas palabras claves podemos colocar, dependiendo de las redes sociales o plataformas, algunas te dejan colocar entre 20 o 30, pero, pero, lo aconsejable es tratar de no pasarse de 6 o 9 hashtag o palabras claves, intentando incluso dos cosas, una, que sea muy fragmentada, muy que tenga que ver con lo tuyo, y dos, no cometas el mismo error que hacen muchos spammers o personas con poca experiencia en la materia, que ya tienen unas palabras claves guardadas en algún bloc de notas, que pueden ser 10, 20, 30, copian y pegan siempre las mismas en todas las publicaciones. Sugerencia, además de todas las que te vengo dando, intenta que las palabras claves en cada publicación varían, que tengan que ver al extremo con la publicación que estás haciendo, que no sean siempre las mismas, como te decía antes, y en cada publicación distintas. Hay herramientas que en otro post te las voy a comentar, pero hay herramientas que incluso las podés buscar, que ayudan a ver cuál es la mejor palabra clave del momento de la ubicación geográfica donde estés, si es tendencia o no es tendencia, si no es muy general y es mejor que sea más particular. Te mando un fuerte abrazo, DIRCOM, suscríbete si no estás suscripto, dale like si te parece que esto ha servido y ha sido útil para vos, reenvialo a tus colegas, a docentes, a alumnos, para que entre todos sigamos gestionando el conocimiento en materia de comunicación por expertos latinos y para latinos como vos. Te mando otro fuerte abrazo, DIRCOM y por sobre todas las cosas, mucha pasión, pero mucha, por la comunicación.